Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Sirviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama el Movimiento Serpiente. Todo comienza con el Movimiento Serpiente. En el último programa hablamos de la Constitución. ¿Cuál es tu Constitución y tu Ser? Pero el segundo mandamiento de Dios nos muestra cómo nosotros, de hecho, violamos esta prohibición. Y nos lleva a algo muy, muy importante. Así que una Constitución es de la manera que las cosas están constituidas, es decir, lo que son. Y vimos cómo las manos humanas y sus habilidades reconstituyen, forman y ponen cosas juntas, de la manera que nos gustaría a nosotros. Y, por supuesto, la palabra clave aquí es gustar. Y Dios dice, ¿Qué significa conformarse? Conformar, hecha para asemejarse, asumiendo la misma forma, parecer, parecido a. Transformar, cambiar la forma de, cambiar el aspecto o la apariencia. En la teología, en la teología, en el estudio de Dios, él, significa cambiar la disposición natural y temperamento del hombre, de un estado de enemistad a Dios y su ley a la imagen de Dios. O, en una disposición y temperamento conforme a la voluntad de Dios, que significa el tomar la apariencia de Dios y carácter, ser piadoso, asumir la apariencia de devoción. Ahora, sabes que tú, que sabes que tu ser no puede cambiar, vamos a ser realistas, no puedes cambiar tu constitución, lo que eres. El engaño no puede ser hecho físicamente, está hecho a través de la mente. Es por esto, por lo que Dios está diciendo, seas no conforme a esta mente, pero renueva tu mente. Así que, es en el segundo mandamiento de Dios, el que enseña cómo está hecho. También enseña lo que está prohibido. Y este segundo mandamiento explica cómo hemos de ser o no ser de Dios. De Dios, caso genitivo, dependiendo de si obedeces los mandamientos o no. Dios dice, de nuevo, yo seré tu Dios y tú serás mi gente. Las palabras claves, ser, seré, serás. Y lo que Dios quiere que sea, será. Ahora, puesto que fui criado católico, yo nunca había oído este mandamiento. De hecho, no recuerdo haber oído esta cosa llamada idolotría. Yo no conozco ninguna religión que da sermones sobre esto, excepto que la idolotría está mal y la adoración de falsos dioses también está mal. Solo en algunas otras religiones, claro, practican idolotría. Nunca tu religión. Toda la religión tiene el Dios verdadero y correcto. Esto es lo que se cree. También me di cuenta que en el catecismo de las enseñanzas de la Iglesia Católica falta el segundo mandamiento. Está en la Biblia, pero no está en su catecismo, en sus enseñanzas. Las enseñanzas de la Iglesia. Hay diez mandamientos, pero el segundo no está ahí. Así que cuando comparé el catecismo con la Biblia, vi que el décimo mandamiento de los diez estaba dividido en dos. Así que ahora pensarás que tendría que haber once. Pero al eliminar el segundo, aún tenemos diez. Así que no está ahí. ¿Por qué el catecismo católico no enseña el segundo mandamiento? Supongo que no debe de ser muy importante. O quizás es muy importante. Recuerda que cuando has sido estafado, está bien ser escéptico. ¿Por qué esconderlo? Es el segundo de la lista de Dios. Este debe de ser un mandamiento muy importante. Viene antes de no matarás, no robarás, etc. La primera vez que lo leí, me sonaba raro, tonto. Dice, No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es básicamente lo que prohíbe. ¿De veras Dios? ¿Esto es lo mejor que puedes inventar? Quiero decir, seguro que hay mandamientos más serios que tendrás para nosotros que este. Así que ninguna figura de madera, estatuas, o pinturas, o dibujos, o quizás ni tan siquiera fotos. Yo leí en el periódico que los ciudadanos de Alberta, según los derechos de Hada en Alberta, no querían las fotos suyas en sus carnés de conducir, por este mandamiento precisamente. Por supuesto, la Corte Suprema de Alberta reinó sobre esto, no fue Dios, sino que fue la Corte Suprema de Alberta la que decide si podían o no deshacerse de la imagen en el carné de conducir. Así que parece que si tallas José quiere a Helena en un árbol, esto va en contra de la ley. Quizás el mandamiento significa no grafiteis. Eso tendría sentido. Dios quiere mantener su creación limpia y preciosa. Puedo entender no matar, robar, violar, secuestrar, pero parece que arte es más importante para Dios. ¿Te imaginas? Dios dice, no seas un artista, no me gustan los artistas, y el artista es aquel que hace arte. ¿Qué es exactamente arte? El arte es cualquier cosa creada por las manos de los hombres y su habilidad. Es artificial, en oposición a natural. Todo aquello creado de la mano de Dios es natural. Dios es el Dios de la naturaleza. Luego dice, no las hagas reverencias o las sirvas, pues como sirves al arte. Esto escapa mi comprensión, está más allá de mí. Pero aquí es donde oímos reverencias a servir, y servir, disculpa, así que pensamos inmediatamente esto tiene que ver con ser Dios. No hagas reverencias y sirvas a un falso Dios. Esto debe de ser ideolotría o algo. Así que todo lo que leo parece estar de acuerdo que no hagamos estatuas o imágenes de Dios o cualquier cosa que te ayude en adorar a Dios. Lo leo en todos los sitios, por todos. ¿De veras? ¿De veras Dios? ¿Esto es lo mejor que tienes, como el segundo mandamiento? El primero es, yo soy tu Dios, no tendrás a ningún otro Dios ante mí. El segundo es, no hagas ningún arte de mí, no hagas arte de nada. No lo creo. Así que tuve que mirarlo detenidamente, y me llevó mi tiempo, por supuesto, para descubrirlo. Así que este es el segundo mandamiento, y te lo voy a leer. Te voy a leer dos. La versión de la reina Valera, de 1960, dice No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora quisiera leerte una versión anterior, escrita por un tipo llamado Tindale, que solo cambia la primera parte un poco, pero pienso que es importante. Dice algo así como No hagas ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza del cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni abajo las aguas debajo de la tierra. Tindale dice No hagas ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza del cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni bajo las aguas debajo de la tierra. No hagas reverencias a ellas, tampoco las sirvas, pues yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta que me odian, y mostrando misericordia sobre los miles de ellos que me aman y mantienen mis mandamientos. Así que Los que mantienen mis mandamientos Así que tiene algo que ver con iniquidad y algo que ver con odiar a Dios. Este mandamiento me llevó mucho tiempo para lograr entenderlo Y tú también vas a tener que pensar a medida que te lo voy mostrando porque algunos conceptos son un tanto difíciles de comprender Si piensas que el último programa fue un tanto confuso sobre lo que hacemos Este es el key de todo, nos llevará un poquito de tiempo Recuerda que lo sutil es aquello difícil de comprender en la mente Y una mente sutil es capaz de ver ligeras distinciones Cuando algo es confuso, algo nos falta En lugar de intentar descifrar lo que significa por lo que dice Solemos intentar racionalizarlo Y añadir cosas para hacer que tenga sentido La palabra ídolo ni siquiera está en el mandamiento Y en cambio mucha gente o en muchos lugares han escrito el segundo mandamiento Como No crees ídolos Así que si observamos este mandamiento Si prestamos atención sobre lo que prohíbe Sino que solamente a lo que se aplica Verás algo diferente Recuerda que estamos siguiendo a la propiedad Pues se aplica a ti A todo lo demás que hay En comprensivo Que también se aplicará a Dios Algo que no puedes hacerle a Dios Aquello que nos está comandando no hacer No puedes hacer a nada en ningún lugar Incluyendo el universo entero Recuerda que pone No te harás imagen O no harás ninguna imagen tallada Tampoco ninguna semejanza Que hay en el cielo o en la tierra abajo Ni en las aguas debajo de la tierra Dios mío, eso es todo Totalmente comprensivo No deja nada Suena como que Aquello que sea Que es esto Que no podemos hacer No lo podemos hacer A nada de la creación Si no puedes hacerlo a nada De la creación No puedes hacerlo a nada Absolutamente Puesto que no hay nada Excepto la creación Así que esto Es lo que significa Básicamente Los primeros dos mandamientos de Dios Parafraseando Yo soy tu Dios Y tú eres mi gente Así que pienso que El segundo mandamiento Tiene algo que ver Con la segunda parte De que tú eres mi gente Así que tiene algo que ver Con cambiar quien eres La primera parte De esta declaración Está cubierta Por el primer mandamiento Y la segunda parte Por el segundo mandamiento No hagas imágenes grabadas O semejanzas de nada Pues si Dios Ha hecho su creación Su trabajo original Que ha hecho Está diciendo No hagas una semejanza De mi creación Una copia Una representación De esta Una falsificación Una imitación Lo que sea Ah Ya entiendo Lo que está diciendo Está imponiendo Una ley de copyright Claro Porque Dios Porque Dios es el autor Del universo Es el autor De tu ser Claro Así que es una protección De copyright Sobre toda su creación Estupendo Esto si tiene sentido El copyright Que significa Derechos de autor Que es el derecho Que uno tiene Sobre su creación Es decir El derecho Que el autor Siendo el creador Tiene sobre Su creación Su obra Es un monopolio Para usar tu creación En otras palabras Es tuyo Tú eres el dueño Tienes todos los derechos Exclusivos Para poseer Usar Administrar Controlar Gobernar Y deshacerte de ello Es algo así como Una patente Pero el copyright O derecho de autor Da al autor El derecho original De su obra ¿Ves lo que te digo? Así que es un trabajo Original Una creación Original Y un copyright Que sólo Él Tiene derecho A hacer No nosotros Es su obra Así que ahora Esto va teniendo Sentido Dios es el autor Del universo El autor De nuestro ser Sin la palabra De Dios Nada Se crea Que haya sido creado Dios ha colocado Un copyright En su creación En su obra Original Así que cuando nosotros Hacemos una copia Sobre cualquier cosa Estamos haciendo Una semejanza De lo original Y por supuesto Una copia O semejanza Es lo que llamamos Arte Creada por nuestras Manos humanas Y habilidad No natural La naturaleza Es el arte Y la habilidad De Dios Así que el segundo Mandamiento Tiene que ver Con la identidad La relación La creación De Dios Su propiedad Es suya Está relacionada Con él Nosotros Estamos relacionados Con él Así que tiene que ver Con la identidad Cambiando la relación No sólo No sólo que nosotros Ya no somos Su gente Pero que tampoco La propiedad Es ya suya Estamos cambiando La identidad De la propiedad La identidad Es la relación Como un padre Y un hijo Un padre Y sus hijos Tiene que ver Con quién eres Ahora Nosotros Ya nos hemos dado cuenta De que no podemos Cambiar nuestro ser Excepto en nuestra Imaginación Pero un cambio De identidad Eso cambia El propietario De la propiedad ¿Verdad? Si la propiedad Es identificada Diferente Todo tiene una Identidad Y Dios Nos prohíbe El hacer Una identidad Puesto que Crear Nuestra identidad Es un robo A Dios Cuando primero Tomamos su posición Su asiento de poder Estamos asumiendo Su identidad Y es de ti Y todo lo que hay Así que nosotros Usurpamos el trono De Dios Y asumimos Su identidad Ya somos La identidad De Dios Porque ya tenemos Una relación Con Dios En su imagen Y semejanza Y tomamos Su creación Y la damos Nuestra identidad En nuestra semejanza Es decir La representamos Como nuestra ¿Por qué? Porque no podemos Crear nada No somos El creador Dios Sabe esto Así que prohíbe La única cosa La única cosa Que podemos hacer En nuestra imaginación ¿Y qué es la imaginación? La imaginación Es la formación De una imagen Mental De algo Que no es percibido Como real Y consecuentemente Y consecuentemente No está presente A los sentidos La ley De Dios Es perfecta No tiene Escapatorias No pensarás Que Dios hizo Leyes con Escapatorias ¿Verdad? No hay forma No hay forma De evitarlo Tampoco Tienes De hecho Que romperlo Has de transgredir La ley Es la única forma Que se puede rodear Su ley Así que Para ser engañado Has de pensar Que no lo estás haciendo Esto es por lo que Nosotros Solo podemos Reconstituir Crear una semejanza En forma Una similitud De la sustancia Una semejanza Para que todo Aparente ser Pero no es en verdad Solo aparenta ser No podemos cambiar Nuestro ser Nuestra constitución Ni nuestro estado de ser Solo nuestra identidad E incluso eso Está basado en creencia ¿Puedes realmente Cambiar tu identidad? Cambiar tu identidad Es un desorden De identidad Asociativa Practicar la iniquidad Y separarnos De Dios Es un desorden De identidad Asociativa Es una enfermedad Mental Y nuestro estado De ser Puede cambiar Disculpa Nuestro estado De ser Puede cambiar Si nuestra relación Con Dios Cambia Y sucesivamente Nuestra identidad Pero cuando vemos A un hombre de Dios Es justamente igual Que un hombre español Justamente igual Y un árbol canadiense Es justamente igual Que un árbol de Dios Desde luego Tiene su semejanza Ahora Justamente igual Que Es un oxymoron Oximoron Oximoron Es Es justamente igual Que O es Como eso No Es justamente igual Que Verás ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando Hablábamos de un ordenador Es justo un ordenador? No es justamente igual Que un ordenador Sino que es justo Y justamente igual Es un oxymoron Trabaja esto en tu mente Durante un rato Y lo verás La ley de Dios Que dice No robarás Es justamente igual Que la ley europea O española Que dice No robarás Es Parecida Pero no es Diferente dueño De propiedad Diferente constitución Diferente ley Diferente voluntad El hombre y el árbol Tienen diferente identidad Ahora sabemos A qué es aplicable La prohibición Veamos lo que está Exactamente prohibido Que es una imagen tallada ¿Y una imagen tallada De qué? Esa es la primera parte Del mandamiento No harás Ninguna imagen tallada O grabada Y luego Tampoco Una semejanza de nada Así que esta es nuestra parte Que obviamente Podemos hacer Algo O que no está Permitido hacer Y las dos Diferentes versiones Una dice No hagas semejanzas Y la otra dice No hagas similitud Así que semejanza O similitud De nada Pues eso es Todo No las hagas Reverencias O las sirvas Así que no sirvas Ninguna similitud O semejanza De nada Una imagen tallada O semejanza De nada Aquello Que eso Sea Avergüéncense Todos Los que sirven A las imágenes De talla Los que se glorían En los ídolos Postrense A él Todos los dioses En la versión inglesa Los que se glorían Los que se glorían En los ídolos Con lo que eres Propiedad Del ídolo Postrense A él Todos los dioses Nos está llamando A todos dioses Somos los falsos dioses Claro Aturdidos Es confuso Obviamente Estamos confusos Cuando servimos A imágenes talladas Lo que se glorían Los que se glorían En los ídolos Postrense Y él A él Disculpa A todos los dioses ¿Qué es una imagen? Una imagen Es una semejanza De cualquier cosa La imagen Representa La cosa Física Así que cuando Me miro al espejo Veo La imagen De mí La imagen Me Representa A mí Cuando miro El espejo Esa es una imagen Física De algo real Pero solo Es una imagen Como esta declaración ¿Quién es esta imagen Sobre escrita? Había una imagen Física En una moneda Y Jesús Le dijo Refiriéndose A la moneda De César ¿Quién es esta imagen Sobre escrita? Una imagen Es también Imaginar El concebir El ver En la mente De uno Así que esto Es ahora Una imagen Mental Así que tenemos Dos tipos de imágenes Una es física Y otra mental Con lo que Una imagen Puede ser De dos tipos Una la puedes ver Con tus ojos Tus sentidos Y la otra La puedes ver Con tu mente Con lo que es Visible a los ojos O visible a la mente ¿No te diste cuenta Que podías ver En tu mente? Hay dos formas De ver las cosas Ahora Dios No tiene ningún problema Con imágenes físicas O mentales No La prohibición Es hacer Una imagen Mental Física El mandamiento Es No Hagas Así que sabemos Que una imagen Tallada Es algo Que tenemos Que hacer Es una imagen Creada Por las manos Humanas Y sus habilidades Verás Una verdadera imagen No es creada Por el hombre Refleja Al hombre Refleja Lo natural Que significa Grabado Inscrito Esculpido En una superficie Dibujo O escrito En un trozo De papel Grabado O tallado Impreso Profundamente En la mente Serio Solemne Sobrio Esta es una situación Grave Una cuestión De talla Muy en serio Así que de nuevo Grabado O tallado Es aquello Que es visto A través De los ojos O visto A través De la mente Cuando juntas Ambas Tienes una imagen Grabada Y esto Es lo que Dios prohíbe Harás tú Ninguna imagen Tallada Así que tallado Puede hacerse Con las manos O con la mente Ambas Lo que haces Y lo que piensas Suena como un crimen Lo que haces Y lo que piensas El actus rea Y el mens rea El acto Y la intención Lo que haces Y lo que piensas Así que de nuevo No hagas tu imaginación Real No hagas una imagen Grabada De ello No hagas la prueba De ello Esto es básicamente Lo que está diciendo Tenemos que ver Unas cuantas palabras Aquí O no vas a poder Comprender esto La palabra Semejanza Es Significa Parecido Similitud Semejanza Parecido Semejanza En naturaleza Cualidades O apariencia Como similitud De sustancia Hagamos Al hombre En nuestra similitud En nuestra semejanza Así que fuimos Creados En la semejanza O similitud De Dios Pero somos Reales No somos Una imagen Tallada Semblanza Significa Representar O hacer Similar Apariencia Significa Semejanza Similitud Parecerse Es tener La semejanza De Tener la similitud De algo Ya sea En forma Figura O cualidades Cada uno Se parece A los hijos Del rey El asemejarse El comparar Representar Como parecido A otra cosa Disimular Significa Esconderse Tras una falsa Apariencia Ocultar Disfrazar Pretender Que no es Lo que en realidad Es Como Yo no disimular La verdad No puedo Disimular Mis verdaderos Sentimientos Este es El apropiado Sentido De esta palabra Disimular Ser hipócrita Asumir Una falsa Apariencia Ocultar El verdadero Hecho Motivos Intención O sentimientos Bajo alguna Pretensión Disimulado Ocultado Bajo una Falsa Apariencia Disfrazado No tener La semejanza De Israel Ha pecado Y aún Han quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también Han tomado De la Anatema Y hasta Han hurtado Han mentido Y aún Lo han guardado Entre sus Enseres ¿Ves? Estamos quitando Una semejanza La estamos Disfrazando La estamos Dando una Nueva Identidad Y la Estamos guardando Entre nuestras Cosas En seres Dándola Una nueva Identidad Representándola Como nuestra Salmos 26 4 Dice No me he sentado Con hombres Hipócritas Ni entré Con los que Andan Simuladamente Representar Representar Significa Mostrar O exhibir Por semejanza Representación Significa Aquello Que exhibe Por semejanza Imagen Parecido Representativo Exhibiendo Una similitud Uno que Exhibe La similitud De otro Así que Esta palabra Representar Es una Que la gente No entiende Descompongamosla Representar La tercera parte Sent En inglés Significa Enviar Cuando envías Algo A alguien Por ejemplo Envías una carta Ahora la carta Que has enviado Está allá Presente Entonces La carta Ahora Aquí Está ausente Y allá Está presente ¿Cómo vas a Representar Eso? Uno Ha de enviarla De nuevo Para que Este Represente Así que Representar Siempre va Con la palabra Como Representar Como Siempre es Una Semejanza Como Significa Parecido Similar Ahora La próxima Palabra Es muy Muy Importante Idéntico Esta palabra Procede Del latín Idem Que significa Lo mismo Lo mismo No diferente Idéntico Identificación Es el acto De demostrar Siendo El mismo Identificar Es el mismo Y Facio Hacer Hacer El mismo Identidad Significa Igualdad En el diccionario De la ley negra Identidad Significa En evidencia Igualdad El hecho De que De que Un sujeto Persona O cosa Ante Un tribunal Es El mismo Que el representado Reclama O es acusado De ser El mismo Idéntico No diferente No diferente No diferente U otro Recuerdas En el programa De la confusión De palabras Que te dije Lo de los dos Lápices Que eran Iguales Verás Uno puede ser Semejante Al otro Tener las mismas Cualidades O propiedades Pero igual Es una palabra Un tanto graciosa Porque en realidad Nunca pueden ser Iguales Solo pueden ser Iguales En ciertas Cualidades O atributos O lo que sea Mismo Y esto Es lo mismo Que Con identidad Es lo mismo Con identidad Y la razón Por la que la gente No puede entender Lo que esta Palabra Identidad Significa Es porque Todo procede De algo Todo tiene Una identidad La única cosa Que no tiene Identidad Es Dios Dios no tiene Identidad Ha establecido Su identidad A través De su relación Pero por sí Solo No tiene Identidad Porque no hay Igualdad Otro Que Dios Entonces En filosofía Identidad Del latín Idem Es igualdad Es la relación Que cada cosa Mantiene Solo Sobre sí Misma Identidad Es la relación Que una cosa Lleva O vincula Consigo misma Y que ninguna Cosa Lleva A cualquier Cosa Otra Que consigo Misma Igualdad Así que ¿Qué es una identidad? Te lo acabo De decir ¿Ves? Así es como la gente No llega a comprender El concepto exacto Porque no se paran A mirarlo Detenidamente No corras Tómate tu tiempo Identidad Es la relación El resto Te lo explica Pero la identidad Es la relación Ah Ahora veo algo Diferente De nuevo En consecuencia Si algún objeto X Es idéntico A otro objeto Y Entonces Cualquier propiedad Que tenga X Y También la tendrá Porque son Idénticos La misma Identidad En filosofía La esencia Es el atributo O conjunto De atributos Que hacen Que una entidad Sustancia Sean lo que Fundamentalmente Son Y que tienen Por necesidad Y sin el cual Pierden Su identidad El concepto Origina Con Aristóteles Que utilizó Una expresión Griega Que significa Que lo que Iba a ser O alguna vez Una frase Más corta El Lo que es Para la misma idea Para la ley De identidad Aristóteles Escribió Primero Entonces Esto al menos Es obviamente Cierto Que la palabra Ser O no ser Tiene Un Significado Definitivo De manera Que No todo Será así Y no así De nuevo Si el hombre Tiene Un significado Deja que sea Un animal Bípedo Al tener Un significado Yo puedo Entender esto Sin embargo Si No fueran Limitados Pero A uno Diría que la palabra Tiene un número Infinito De significados Obviamente Razonar Sería imposible Por no tener Un significado Es tener Ningún Significado Y si las palabras Tienen ningún Significado Nuestro razonamiento El uno con el otro Y ciertamente Con nosotros mismos Ha sido aniquilado Pues es imposible El pensar en nada Si no pensamos En una cosa Y esto por desgracia Es lo que hemos Sido entrenados A hacer en la vida ¿Sabes? Hay muchas palabras Que significan Muchas cosas diferentes En nuestro vocabulario Hemos sido Atontados Disminuidos Un hombre educado Hace 100 años Se dice que tenía Un vocabulario Unas 20.000 palabras Hoy en día Tenemos unas 10.000 Así que solo sabemos La mitad De esas palabras Por esto La mayoría De estas palabras Tan siquiera Las hemos oído Anteriormente Pues cuando nosotros Nos convertimos En el autor Cuando nosotros Nos convertimos En los creadores De cosas Cuando decimos En este acta Esto será aquello Y aquello Será esto Nosotros realmente Estamos creando cosas Y tú pensarías Que significa esto Y lo otro Cuando en verdad Significa algo Totalmente diferente Esto es lo que expliqué En el programa De confusión de voz Y confusión de palabras Entonces A no ser que sepas El significado legal De esto Que es la palabra Que es Que esta palabra O definición Solamente Significa eso Para el propósito De este acta Esta legislatura No significa eso En ningún otro lugar Y la gente dice Claro Esta palabra Tiene seis Seis diferentes Significados Pues te lo acabo De decir Si tienes seis Diferentes significados No tiene ningún Significado ¿Cómo podría Conversar contigo? Así que verás Estos son algunos De los problemas Con las escrituras Por supuesto Siendo escrita En ciertos idiomas Y traducido Durante los años Y por supuesto Se convierte En una pendiente Resbaladiza Porque no puedes Comenzar a cambiar Las palabras Una vez que piensas Que puedes cambiar O interpretar Las palabras Mal camino Así que ¿Qué es lo que yo He hecho? ¿Qué hago yo? Pues yo no cambio Palabras Yo no busco Interpretaciones O que otros Hayan colocado Palabras diferentes Distintos significados No Has de saber Toda la escritura Al completo Y al saber La escritura Al completo Créeme La escritura Interpretará La escritura Yo de hecho Creo que Dios Lo hizo De tal manera Que no es posible Que el hombre Pueda arruinar esto De lo contrario Estaríamos Todos perdidos Seguros Puesto que Todos pensaríamos Algo diferente Así que tienes que Cuando ves algo Que no tiene sentido Ya lo he dicho Ya lo he dicho Esto antes No lo interpretes No lo traigas A tu entendimiento Intenta encontrar El entendimiento Dentro de la escritura Cuando lo encuentres Te darás cuenta Que eso Otro No es correcto Porque esto Es totalmente correcto Así que busca Las verdades Absolutas Y con lógica Y razonamiento Si esto es verdad Aquello no puede serlo Así es como puedes Deshacerte De la mayoría De este engaño ¿Vale? Porque cualquiera Puede tomar la escritura Porque hay tanto Ahí dentro Cualquiera puede tomar La escritura Y coger unas pocas citas Igual que estoy Haciendo yo Ahora Si confías en mí O no Eso ya Y usando unas pocas citas De las escrituras Puedes dibujar Una imagen Y puedes decir Mira Dios dijo esto Esto es lo que hacen Las religiones Has de tener mucho Mucho cuidado Con esto Has de saber La escritura Al completo No añadas Ni elimines Pero sí que Has de saberla toda Ahora ¿Alguna vez Has pensado En hacer una nueva Imagen para ti? La gente dice He de cambiar Mi imagen Dios dice No hagas Imagen estalladas No cambies Quien eres Pero si tú Cambias tu identidad ¿No sigue siendo El mismo? La gente piensa Que la identidad Es solo un nombre No La identidad Es nombrada Pero el nombre Solo es parte De la identidad Escuchamos Escuchamos a la gente En las noticias Decir Me robaron Y usaron Mi semejanza Cargaron Todas estas deudas A mí Así que ¿Es posible Que alguien Robe la identidad De otro? Esto sería Como estar sentado A la hora de la comida Y robar la comida De mi hermano Y mi padre Me mira Y me dice ¿Por qué estás Comiéndote la comida De tu hermano? Y yo le digo Porque tengo Su identidad Y mi padre Seguramente Me daría una bofetada Y me diría ¿Qué dices? Tú eres tú Y él es él A mí no me puedes engañar Yo sé cómo eres Así que ¿Cómo puedes robar La identidad De alguien? Obviamente La identidad Que nosotros Tenemos Bajo la constitución Que hemos creado Es algo Un tanto diferente Que una Verdadera identidad Tu identidad Es algo Que eres O es algo Que tú llevas Contigo Cuando obtuviste El certificado De nacimiento Te dijeron Que este es Un documento De identidad Fundacional Y que has De mantenerlo En un lugar Seguro Como en un Depósito de seguridad O alguien Puede robar Tu identidad O tu relación Que es lo que es ¿Por qué no No hay ninguna foto En tu certificado De nacimiento? No importa ¿Verdad? Porque tu cara No es la identidad Que está en el certificado De nacimiento Créeme No es tu identidad Porque tu certificado De nacimiento No es quien eres Sino una identidad Asumida En otras palabras Una relación Asumida Una relación Adoptada De una constitución Hecha Por el hombre La verdadera pregunta Debería de ser Ser o convertirse Esa es la cuestión Y sabemos Lo que significa Convertirse ¿Verdad? Así que ¿Qué es una identidad? Es una relación Cambio de identidad Es un cambio De relación Una relación Es la que lleva Solo para sí misma Es una identidad La relación Es una conexión Entre cosas O lo que es Una cosa Con respecto a la otra Como la relación De un ciudadano Al estado La relación De un marido A la mujer Un dueño A un esclavo Como una relación Entre padres E hijos Conectados Por consanguinidad Que significa Sangre O afinidad Que significa Algo que te gusta Afiliación Que es unirse A través de otra cosa Pero no es A través de sangre Así que No es una verdadera Natural Y real Relación Y otro tipo De conexión Es otro tipo De conexión Esta Relación Es el estado De estar relacionado Por parientes Afinidad O otras alianzas Así que tu relación Es tu identidad Igualdad Pero igualdad ¿A qué? Aquí está Una verdadera identidad Vale Vamos a ver Una verdadera identidad Arriba Tenemos a la madre A la derecha Y al padre Y al padre A la izquierda ¿Tú eres igual Que tu madre? ¿O eres igual Que tu padre? No No eres idéntico A ellos No Mira a ver Mírate en el espejo Y compara En cambio En cambio Eres igual Que los dos Como uno Esto es de lo que Se trata la unión El matrimonio La unión En uno Entonces el matrimonio Es de dos Convirtiéndose En uno ¿Recuerdas lo que dijo Dios? Dos carnes se harán una En ley Tú tienes Veintitrés cromosomas De tu padre Y veintitrés Cromosomas De tu madre La unión O el matrimonio De los dos Como uno Crea El nuevo uno Tú Igual Idéntico E igualdad En propiedades Así que tú Tienes Las mismas Propiedades Del uno La unión De los dos padres Tú Figuras Abajo del todo De la imagen El óvalo Inferior Y eres idéntico Al óvalo superior Que es el uno De la unión O el matrimonio De tus padres El dos Esta es la relación Esta es tu relación Con ellos Con el uno Y esto se convierte En tu identidad Ese eres tú Tu verdadera identidad Así que tú Tienes la imagen Del matrimonio De la unión Tú Aparentas Mitad como tu madre Y mitad como tu padre ¿Cuál es la identidad O semejanza Que todo hombre Tiene? ¿Cuál es el parecido O similitud Que todo hombre Tiene? La respuesta es La semejanza O la imagen De Dios Todos tenemos La cara De Dios ¿Y qué es lo que haces? Vas y te haces Otra cara Muy mal Está prohibido Va en contra De la ley El segundo mandamiento El que viene Antes de no matarás No robarás Este es el número dos Justo después De yo soy tu Dios Esto es muy 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 importante O no sería El número dos Cambias A tu Dios Cambias Tu imagen Cambias Tu identidad Hemos de aparecer Como Dios No ser Como Dios Hemos de tener La forma O apariencia De Dios Jesús no murió Por los piadosos Pero por los impios Aquellos Que no tenían La imagen De Dios La gente dice Es blasfemia No puedes Aparecer Como Dios Sí que puedo Es exactamente Lo que se supone Que he de hacer Eso Es exactamente Lo que soy Lo que se supone He de ser Eso Es lo que yo Es Ahora El segundo mandamiento Precisamente dice No hagas imágenes Talladas o grabadas Que significa No identidad Grabada Ninguna Identidad Punto Dios te ha dado Una cara Y tú Te haces otra Harás tú Ninguna imagen Tallada O grabada Naciste con una Identidad Todos han nacido Con una identidad Obviamente Y esa identidad Es tu patrimonio Es tu derecho De nacimiento La forma Que naciste Tu verdadera Identidad En otras palabras El nacimiento Correcto Quien eres La razón Por la que la gente Dice Identidad Grabada Disculpa La razón Por la que dice Dios Identidad Grabada Es porque tú Es lo que es No tienes Elección En el asunto ¿Recuerdas Cuando dije Anteriormente Sobre la constitución Eres parte De esto? No tienes Elección No puedes Cambiar tu Identidad Tu auténtico Nacimiento Tu identidad Es automática La tallada O grabada Es la que Has de hacer Esa imagen Has de crearla Y has de tenerla Mantenerla Transportarla Llevarla contigo En cambio La verdadera Esa identidad No creas Tu propia imagen Eres creado En la imagen De Dios Y no representes Ninguna parte De mi creación Como otra cosa Continúa El mandamiento Él sabe Que no puedes Crear nada Lo único Que puedes hacer Es cambiar La identidad De las cosas La relación De las cosas Toda propiedad Tiene una identidad Dios Es su dueño Es dueño De todo No hagas Una semejanza De esta Una representación Así que Una imagen Tallada Es una máscara Piensa en ello Mira tu cara En el espejo Esa es tu imagen Pero tu identidad Hecha por ti Va por encima De la cara Es tallada O grabada La imagen En el espejo No es una imagen Tallada La imagen tallada Has de hacerla Es una máscara Esto es por lo que Dice Webster Una persona Es aquel Que actúa Por y a través Del hijo Ficticio De hecho El hijo De Satanás El hijo De perdición Una persona Es primordialmente La máscara Que un actor Utiliza en el escenario Así que una cara Para disimular Tu semejanza De Dios Aquel que obedece A un falso Dios Es un disimulador Y el hombre Ya tiene la semejanza Y la imagen De Dios Es una imagen Descendiente De Dios Tienes una imagen Real Porque Dios Es real Es el Rey Somos todos Descendientes De Dios Somos todos Descendientes De la realeza Descendencia real Somos todos Reyes sirvientes Por patrimonio ¿Puedes ver Por qué la palabra De Dios Ha de ser controlada? Porque no tienes Ni idea De lo que te has perdido Yo mismo La vida que he estado Viviendo Cuando yo descubrí Todo esto Dije Wow Ojalá hubiera sabido Esto cuando tenía 20 años Pero en fin Llega cuando llega Y nuestra ley No es la ley común Es la ley Real La gente Llama a la ley común La ley de Dios Probablemente explique Esto más adelante O en otro programa La ley común Es una ley No escrita La ley de Dios Está escrita La ley común Es la ley De los plebeyos Es la ley De la gente No tiene que ver Con Dios Vamos a Pretender Que estamos Frente al espejo Ahora ¿Vale? Si miro al espejo Veo Mi imagen La imagen No se puede mover Si yo Me muevo Entonces Esta se mueve ¿Ves mi imagen? Mientras yo giro Mi cabeza De izquierda A derecha Mi imagen Gira De izquierda A derecha Yo La controlo Yo controlo Mi propia imagen Si yo no hago Ningún movimiento Para ella Ella por sí mismo No se mueve Pero esa imagen Me refleja A mí Ahora Si yo a través De mis manos Y mis habilidades Tallo la imagen En la superficie De este espejo Digamos que usamos Un rotulador mágico Y la convierto En una imagen Tallada Ahora Cuando yo me muevo Mira No se mueve La imagen Tallada Toma una vida Por sí sola Tiene su propia Existencia Ahora Ya no me refleja A mí Refleja Lo que yo creé La creé Con mis manos Entonces Ahora refleja Lo que yo hice Hice una imagen Tallada Se convierte En la prueba De aquello Que hice No quién soy Lo que quiero ser Cómo quiero ser Lo que me retratará A mí Cómo quiero Que los demás Me vean No se mueve Cuando yo muevo Yo no la controlo Se convierte En su propio ser Esta imagen Tallada Estuviese En tu cara Si esta imagen Tallada Estuviese En tu cara La llamarías Una máscara Y de nuevo Recuerda Una persona Es primordialmente Una máscara De un actor Utilizado En el escenario Si tú Vistieses Una máscara Te ocultaría Tu cara Tu verdadera Identidad La cara Que te dio Dios Estarías Llevando Una identidad Diferente Y si mirases En el espejo Verías La imagen De una imagen Tallada Una máscara Y esto es lo que Los demás verán Otros verán Una identidad Diferente Una apariencia Diferente Oculta Tu verdadera Identidad Un disimulador Verán Una relación Diferente Así que tengo Aquí una máscara Conmigo Cuando me la pongo La máscara Ves Una persona Esta es una Identidad Diferente Y aparezco Con la máscara Puesta Por eso Has de aparecer Como Aparecer en persona Porque no es Real Somos nosotros Los que La estamos Dando vida No es genial El segundo Mandamiento De Dios Tiene que ver Con El vudú Y cosas Así como Halloween E imágenes Y cosas de estas Te lo dije Que habían leyes Con respecto A la imaginación Y no podemos Hacer esto Esto está muy mal Va en contra De la ley Ahora Cuando tú Te miras En el espejo ¿Qué ves? La mayoría Dirían Veo mi imagen Me miro En el espejo Y digo Ah mira Veo mi imagen Pues yo Cuando miro En el espejo ¿Sabes lo que veo? Veo la imagen De Dios ¿Sí? Miro al espejo Y digo Ahí está La cara De Dios Verás Todo hombre En la tierra Todo hombre Mujer Y crío Es La cara De Dios Porque fueron Creados En la semejanza En la imagen De Dios Ser piadoso Ser piadoso No veo a Dios Cuando miro En el espejo ¿Ves? Tú pensaste Que dije Que veo a Dios No, no, no Cuando miro Al espejo No veo a Dios Solo la cara De Dios Solo la imagen De Dios Solo la semejanza De Dios ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que dije Que ningún hombre Jamás ha visto A Dios? Pero puedes ver La imagen La cara De Dios Está explicado En el sermón Del monte Jesús lo explica En el sermón Del monte Si tú miras Si tú miras al espejo Y ves tu propia imagen Entonces ¿A quién reflejas? Tu ser ¿Ves? Entonces Al ser Existente Te ves a ti Siendo Como Dios Estás presente Aquí En el presente Eres real Parte de la constitución En la imagen De Dios Para Representar A Dios Para actuar Como Dios El dueño De todo Somos Su templo Hemos de actuar Por Dios Aparecer En la imagen De Dios Es completamente Diferente De ser como Dios Totalmente Diferente Siempre mira Las palabras Cuidadosamente Cuando empecé A descubrir esto Fui derechito A Génesis 2 O 3 El que fuere Bla 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 Tus ojos se abrirán Y serás como Dios Ah Vale No aparecer Como Dios No Ser como Dios Disculpa No aparecer como Dios Ser como Dios ¿Ves? Dios tiene Todas las palabras Justamente bien Es todo Escritura técnica Así que tú Actúas En tu propia Imagen A tu favor En tu nombre O en la imagen De Dios Actúas Para ti Actúas Para y te Representas A ti O actúas Para y Representas A Dios ¿Qué dice el juez? Este es un dicho Que dicen los jueces Aquel que se representa A sí mismo Tiene a un tonto Como un cliente Y a un culo Para un abogado No puedes representarte A ti mismo Has de aprender Lo que la palabra Representar Significa Representar Significa Ser Una cosa Nueva Como otra cosa Ser como Otra cosa Puedes Presentarte A ti mismo Yo estoy presente Me presento Pero no puedes Representarte Puedes Representar Otra cosa Podemos Representar A Dios No somos Dios Pero podemos Representar A Dios Así que Dios Nos da su poder Su autoridad Su voluntad Para cuando Haces cosas Para su poder Su autoridad Y su voluntad Y de hecho Mantienes La dignidad De Dios ¿Qué tipo De poder Es ese? Quizás Ahora sepas Por qué La palabra De Dios Es la Amenaza Más peligrosa A la seguridad Nacional De todo País Luego Veremos Esto En mucho Detalle Así que ¿Actúas En tu propio Nombre O actúas En nombre De Dios? Ahora Aquí está La parte Crítica De esta Imagen Tallada Si tú Miras A diez Hombres Sabemos Sabemos Que todos Están Hechos En la Imagen De Dios Así que Tomamos A diez Hombres Diferentes Y los Ponemos En fila ¿Cuál Es Canadiense? ¿Cuál Es Español? ¿Cuál Es Polaco? ¿Cuál Es Alemán? ¿Cuál Es Mexicano? Ni idea No puedes Saberlo Solo con Mirarlos Por supuesto Con la Evolución Y la Gente Vive En Distintas Partes Del Mundo La Gente Dice Hay Distintas Razas No En la Imagen De Dios ¿Quién Es Quién? Verás Las Identidades Nacionales Son Imágenes Talladas No Puedes Saberlo Solo Con Mirarlos Esa No Es Su Verdadera Identidad Así Que Has De Mirar Su Imagen Tallada Papeles Por Favor Documentos Los Documentos Son Las Formas De La Imagen Tallada Dios Dice Mas Así Habéis De Hacer Con Ellos Sus Altares Destruiréis Y Quebraréis Sus Estatuas Y Destruiréis Sus Imágenes De Asera Y Quemaréis Sus Esculturas En El Fuego Se Supone Que Has De Tomar Todos Estos Documentos Y Echarlos Al Fuego Y Todos Se Piensan Que Se Supone Que Has De Matar A La Gente Por Esto En Nombre De Dios Esto Procede 5 ¿Recuerdas Lo que Utilizaron Las Religiones Para Matar A Gente Que Han Estado Haciendo Esto Durante Toda La Historia Genocidios De Razas Enteras De Gente Bueno Razas De Gente Completos Genocidios De Gente De Dios En Realidad No Llevamos Una Máscara No Es Así Como Esto Está Hecho Porque Está Hecho Solo En Nombre No De Hecho Cada Que Nos Ponemos Una Máscara Debe De Ser Halloween La Imagen Tallada Es La Única Prueba De Este Ser No Tienes Ninguna Otra Manera De Saber Si Aquel Hombre Es Polaco Alemán O Cualquier Otra Cosa Verás La Gente De Hecho Se Identifican A Si Mismos A Través Del Papel Le Pregunté A Un Abogado Un Día ¿Cómo Demuestras Cuál Es Tu Nombre Su Nombre Era Mateo Dije Mateo ¿Cómo Demuestras Cuál Es Tu Nombre Bueno Pues Casi Se Atraganta Porque Claro Sabía Que No Tenía Yo Ninguna Imagen Tallada No Estoy Documentado Porque Iba A Hacer Esto Y Luego Dijo Pues Utilizo Mi Identificación Aprobada Por El Gobierno Para Demostrar Mi Nombre ¿Ves? ¿Cómo Vas A Demostrar Tu Nombre? Si No Tienes Eso Pues Hay Una Manera Y Estamos Llegando Así Que En Realidad No Llevamos Una Máscara Un Carácter Ficticio Algo Que Crees Pero No Es Excepto Por La Evidencia De La Imagen Tallada Algo Que No Existe No Puede Tener Una Imagen Hemos De Hacer La Imagen Real Por Lo Tanto La Imagen Tallada Cualquier Documento Emitido Por El Gobierno No Te Representa A Ti Tú Representas La Relación O Tu Relación Con El Uno Tú Reclamas Ser Parte De Pero En Realidad Solo Eres Un Participante Tomas Tomas Una Parte En Esto Sabes Yo No Puedo Entrar En Un Banco Y Decir Quiero Canjear Este Cheque Y La Cajera Me Dice Hola Pedro Yo Te Conozco A Ti Pero Aún He De Ver Tu Identificación Aún Así Tengo Que Ver Tu Identificación ¿Quieres Llevar A Un Hijo A La Escuela Tienes Que Mostrar Tu Identificación ¿Verdad? Porque No Nos Importa Quien Eres Tú No Tu Verdadera Identidad No Importa No Se Trata De Eso Tú No Puedes Cruzar La Barrera A No Ser Que Muestres Los Papeles Tienes Que Tener Papeles 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 Es Todo Ficción En Papel Has De Representarla Producirla Para Demostrar Que Tu Ser Es En La Imagen Del Uno De España Canadá Alemania Lo Que Sea Que Fuiste Creado En La Imagen De España Un Ídolo Y Este Será El Siguiente Programa O El Siguiente La Imagen De La Bestia Esto Es Lo Que Es Te Mostraré Esto Exactamente También Ahora La Realidad Es Que Naciste En La Imagen De Tus Padres Esto Es La Verdad Y Ellos A Su Vez De Sus Padres Y Sus Padres En En fin Todo El De Mateo Y Lucas El Nacimiento De Jesucristo Dios Se Asegura El Enseñarte La Genealogía Ascendiendo Todo El Camino Hacia Dios Y El Último Dice Adán El Hijo De Dios Y Este Hijo De Este Hijo De Este Hijo De Este Es Adán El Hijo De Dios Así Que Como Puedes Ver Somos Todos Hijos De Dios Y Aún Así Si Alguien Soy Hijo De Dios La Gente Dice Buf Este Está Loco Al Manicomio ¿Verdad? Tú No Puedes Cambiar Tu Ser Solo El Estado De Tu Ser Tu Identidad Y Durante Este Estado Pasas De Vivo A Muerto De Esto Es De Lo Que Habla Dios Cuando Dice Estar Vivo O Muerto No Es Físicamente Vivo O Muerto De Animado A Inanimado Cuando Cambias Tu Relación Has Cambiado Tu Identidad Te Has Cambiado En Algo Y Ya No Eres Lo Precedido Un Cambio De Estado De Ser Y Esto Es De Lo Que Tratan Las Escrituras Pero Es Confuso Por Eso Hice Esta Cosa De La Vida También Has De Leer Las Escrituras Cuidadosamente Ah Que Estás Muerto Como Estás Muerto A Que Estás Viviendo Como Estás Vivo Vale Hemos De Echar Un Vistazo A La Palabra Forma Hacer Una Imagen Tallada Es Formar En Una Forma Convertirse En La Forma O Tomar La Forma De Tener Una Existencia Formal Así Que Ha De Haber Un Registro De Algo Para Esta Imagen Tallada O Grabada No Hemos Creado Una Máscara Literalmente Pero La Forma Se Convierte En La Máscara Cuando Asumimos Su Identidad Su Estado De Ser Constituimos La Forma Y Todas Estas Formas Son La Evidencia Que Constituyen Los Registros ¿Sabes? No Puedo Mostrar Todas Las Palabras Que Tuve Que Diseccionar En Esto Incluso Registro Lo que Significa Es Una Conexión Una Unión Una Atadura Etcétera Forma Su Sentido Primario Es Fijar Establecer Formar Moldear Confirmar Y Forma Puede Ser Aliado De Firme Firmeza Apariencia Externa Sin La Cualidad Esencial Muestra Vacía Es Lo que Es Forma Que Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De Ella A Estos Evita Tenemos La Imagen De Dios Pero Rechazamos Su Ser Y Su Poder Formar Significa Crear O Causar En Existencia Y El Señor Dios Formó Al Hombre Del Polvo De La Tierra En Génesis 2 Allá Pues En Vosotros Este Sentir De Hubo Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa A Que Aferrarse Sino Que Despojó Asimismo Tomando Forma De Siervo Hecho Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Se Humilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Por Lo Cual Dios También Le Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Dio Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que En El Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Lo Que Están De Los Que Están En Los Cielos Y En La Tierra Y Debajo De Ella De La Tierra Ahora ¿No te Suena Esto Un Poco Parecido Al Segundo Mandamiento No Harás Para Ti Escultura Ni Imagen Alguna De Cosas Que Están Arriba En Los Cielos Ni Abajo En La Tierra Ni En Aguas Debajo De La Tierra Verá Se Supone Que Has De Aparecer Como Dios Jesucristo Aparecía Como Dios Decía No Es Robar El Ser Igual Que Dios Sé Sagrado Puesto Que Yo Soy Sagrado Dice Dios Dios Continúa Diciendo Esto A lo Largo Del Antiguo Testamento Sé Sagrado Porque Yo Soy Sagrado Tú Fuiste Bendecido Fuiste Creado En Imagen En Mi Imagen Dice No Es Robar Ser Igual Que Dios Hemos De Ser Igual Que Dios Somos Su Compañero Él Nos Da La Lluvia En Su En Su Debida Estación Y Nosotros Plantamos La Semilla Le Damos A Él Su Parte En Cambio Que Hacemos Nosotros Se Lo Damos A Un Dios Ficticio En Forma De Impuestos O Se Lo Damos A Una Mujer En Inglaterra Que Parte Tiene Ella En Este Oficio En Mi Trabajo En Mi Labor Dios Te Da Todo Lo Que Necesitas Para Que Puedas Sostentar Tu Vida Tener Riqueza Y Propiedad Y Felicidad En Esta Tierra Y Todo Lo Demás Pero Has De Darle Tú Su Parte Él Es El Dueño Te Lo Da Todo A Ti Nosotros Suministramos Su Labor Dios Es Un Espíritu Ser Adorado En Espíritu Y En Verdad Y Por Supuesto También Todos Piensan Que Esta Palabra Divino Escucha Con Atención Divino Significa Emanar De Dios Aquello Que Emana De Dios Procede De Dios Dios Es Más Que Divino Es Mucho Más Que Eso Nosotros Somos Divinos Nosotros Emanamos De Dios Retratamos A Dios Reflejamos A Dios Todo Lo Que Dios Creó Es Divino Pero No Adoras Lo Divino Adoras A Dios Obedeces A Dios Adorar Significa Obedecer Homenaje Reverencia Soy Tu Hombre Haré Tu Completa Y Perfecta Voluntad Y Esto Es Lo Que Hace Que Esta Escritura Sea Tan Bonita Y Esto Es Lo Que Por Lo Todo Este Engaño De Jesús Es Dios Es Por Lo Que No Puedes Encontrar La Solución Dice Soy La Verdad La Luz Y El Camino No Estás Encontrando La Solución Porque No Quieres Ser Dios Porque Se Supone Que No Has De Ser Dios Vale Es Un Tanto Lioso Pero No Te Preocupes Estamos Llegando A Esto Así Que Tomamos La Identidad De Una Forma De Algo Que Está En Papel Una Imagen Tallada De La Constitución Creada Por La Mano Del Hombre El Formulario Que Rellenas Para Crear Tu Identidad Para Demostrar Tu Relación Tu Imagen Tallada Y La Llevas Contigo Mismo Es Literalmente Papel Identificativo Un Documento Una Prueba De Relación Prueba De Igualdad Prueba De Identidad Recuerdas En uno De los Programas De Confusión Te Dije La Declaración De Nacimiento Que Tus Padres Registran El Gobierno Dice Esa No Podemos Usar Como Identificación Tú No Puedes Usarlo Como Identificación En Cambio La Misma Información Que En Esa Está Es Colocada En El Certificado De Nacimiento Y Ese Puede Ser Utilizado Como Identificación Fundacional Porque El Uno Ha De Autorizarlo Este Es El Autor De Tu Nuevo Ser Eres Renacido Vuelves A Nacer Como El Muerto Como Nada Por Supuesto No Es Realidad Es Un Bautismo Un Renacimiento Cuando Te Unes A Un País No Puedes Tener Dos Identidades Vale O Bien Eres Esto O Eres Lo Otro Ok No Puede Ser Dos Seres Y Esto Es Lo Que Está Sucediendo Con Todo Esto Así Que Aquellos Que Están Indocumentados Se Dice Que Son Apatriados Desnacionalizados Desnacionalizados Sin Estado De Ser No No Ellos Están Vivos Ese Es Su Estado De Ser Tu País No Reconoce Tu Verdadera Existencia Solo Reconoce La Imagen Tallada De Nuevo Tu Persona El Que Toma Parte No Parte De Un Desnacionalizado O Apatriado No Lleva Ninguna Imagen Tallada No Tiene Identidad Creada Por El Hombre Aquello Que Quieres Ser En Lugar De Aquello Que Eres Seres Desnacionalizados O Apatriados No Somos Seres Ficticios Del Estado O El País Ese No Es Nuestro Estado De Ser No Son Ciudadanos No Tienen Vida Civil La Vida Civil Es Una Concepción Artificial De Vida Es Una Vida Entregada Por Tu País El Uno Que Solo Es Una Imagen De No Es Vida Es Un Ser Ficticio Un Carácter Del Estado Un Ser Hecho Por Tu País Estado O Ciudad Por Esto Dios Dice Que Los Compatriotas Son Paganos De La Página Nada Que Ver Con Realidad Con La Realidad Todo Comienza Con La Información Declarada Por Un Informador Entras En Un Distinto Estado De Ser En Una Distinta Forma Deja que Repita Esto Eres Eres Parte De La Constitución De Dios Y Eres La Cara De Dios Su Imagen De Acuerdo No Eres La Cara De España O De Canadá O Ninguna Otra Cosa Ningún Otro País Esa Cara Solo Puedes Llevarla Contigo La Tienes Que Transportar Contigo Tu Verdadera Identidad Ya La Tienes Es Tu Cara Naciste Con Ella Así Que En Dios Vivimos Nos Movemos Y Tenemos Nuestro Ser Cualquier Otra Cosa Es Ficción Un Documento De Identidad También Llamado Pieza De Identificación O ID O Coloquialmente Los Papeles De Uno Es Cualquier Documento Que Puede Ser Utilizado Para Verificar Aspectos De La Identidad De Una Persona Naciste Con Una Identidad Y La Has Rechazado Has Rechazado Tu Identidad Con Dios Como Tu Padre En Cambio Llevas Contigo Una Identidad Que Transportas En Un Trozo De Papel En Tu Bolsillo Como Quien Como Quieres Que Te Vean Los Demás Tu Imagen Tu Máscara Y Aquí Es Donde Puedo Poner Aquí Es Donde Puedo Ponerme En Frente De La Cara Una Máscara O El Certificado De Nacimiento O Tu Tarjeta De La Seguridad Social O Cualquier Otra Cosa Que Demuestre Identidad De Una Imagen Tallada Recuerda Echa Con Tus Manos Impresa En Tu Mente No Tiene Que Haber Una Cosa Física Ahí Incluso Si No Si No Si Nunca Hubieras Registrado Con El Gobierno Ni Nada De Eso Si Tú Sales Y Preguntas Y Actúas Como Una Imagen Tallada Te Tratarán Como Eso Y Recibirás Beneficios Y Servicios Y Todas Esas Cosas Y Te Continuarán Diciendo Si Quieres Esto Vas De Hacer Eso Vale Así Que Los Tribunales Toman Cognición Y Jurisdicción Sobre Territorio Personal Así Que Toman Jurisdicción Territorial Y Jurisdicción Personal Cognitivo Significa Saber Reconocer Los Tribunales Te Conocen Saben Tu Identidad Tu Relación Con Esta Familia Nación O Sociedad Recuerda Que Todo En Los Tribunales Son Negocios Te Reconocen Los Tribunales Tienes Tu Imagen Grabada O Identidad Pero Solo Apareces Tú El Hombre Vivo Solo Apareces Como Esto Por Esto Es Por Lo Que No Entras Con Identificación De Hecho Los Tribunales Tienen Un Registro De Ello ¿Cómo Puedes Eliminar El Registro Hay radical Problema Esto Pienso Que es lo que Todos Están Buscando La gente Que quiere Salirse De lo que Se Conoce Como Babilonia Supongo Ya Llegaremos A Esto Te Voy a Dar No te Preocupes Mateo Dice Muchos Me Dirán En aquel Día Señor Señor No Profetizamos En tu Nombre Y En tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y En tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Y Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Apartaos De Mí Hacedores De Maldad Inicuidad 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 ¿Qué Les está Diciendo Dios Ah ¿Qué Me Estás Diciendo Que Has Hecho Todas Estas Cosas En Mi Nombre No Tú Has Hecho Todas Estas Cosas En Tu Nombre Con Tu Propia Identidad Tú Has Reflejado Tu Propia Voluntad No La Mía Apartaos De Mí Hacedores De Inicuidad Yo No Te Reconozco Cuando Tienes La Máscara Puesta A La Persona Dios No Puede Reconocerte No Tienes La Semejanza De Dios Tienes Otra Apariencia Nunca Te Conocí No Te Reconozco Tú Que Practicas Inicuidad Tú No Tienes Ninguna Relación Conmigo Ninguna No Tienes Ninguna Relación Conmigo Dice Dios Yo No Te Escucho A Ti Piérdete Disimulador Recuerda En el anterior programa No puedes ser parte de la constitución creada por el hombre Solo tomas parte de Eres un participante O apareces como Aparecer Y cualquier cosa que aparece ser O como No puedes ser Tú ¿Por qué? Porque nada Es lo que parece ser Nada Parece Parecer No es realidad Recuerda Cuando apareces como Dios Tú No eres Dios ¿Lo ves? Solo apareces como Dios No Ser Dios Apareces en persona Apareces O pareces español Mexicano Argentino Parece que conduces en persona Pero no de hecho Parece ser Solo en nombre Pero no de hecho Bien actúas en la imagen de Dios O en tu propia imagen Actúas por Dios O por ti mismo Haces tu voluntad O la suya Disculpa Haces tu voluntad o la tuya Girar o no girar Un atonement Gira tu cara Oculta tu cara Date cuenta que Cuando haces reverencia a la reina Y retrocedes No giras tu cara de ella Mira lo que hacen con los monarcas y la realeza Cuando entras en los tribunales Date cuenta a los policías y los abogados Todos haciendo reverencia Mientras entran en los tribunales Porque todos han hecho un juramento A su majestad la reina Que han convertido la verdad de Dios En una mentira Para servir a la criatura En lugar de al creador Eso es enriquecimiento injusto No puedes hacer eso Eso es un símbolo de homenaje Soy tu hombre Así que Si observamos la imagen en el centro Tenemos la cara girando en dos sentidos Este es Janus El dios de los comienzos y las transiciones La cara Mirando a la izquierda En blanco de fondo Aquí eres creado en la imagen de Dios O Das la vuelta a la cara Que significa Estás avergonzado ¿Recuerdas a Adán y Eva en el jardín? Estaban avergonzados Y ocultaron su cara o rostro de Dios ¿Y qué dijo Dios? Dijo Yo escondo mi cara de ti Tú no vas a ver mi cara Así que giramos a la derecha Y actuamos para el ser En nuestra propia imagen En nuestro propio nombre Somos nuestro propio jefe Autoexistente No hay Dios Así que A la izquierda Pone Actúas en nombre de Dios Actúas a su favor En su parte Porque eres parte de Dios Representas a Dios ¿Eres la imagen de tu padre? ¿Tienes la forma de Dios? ¿Eres el templo de Dios? ¿Actúas en su lugar? ¿Cuál es el lugar de Dios? El reino de Dios El reino de los cielos Es la misma cosa ¿Actúas de acuerdo con su voluntad? O A la derecha Mirando hacia el ser Pone Actúas en tu propio nombre Actúas en tu favor Te representas a ti mismo Actúas en tu propia imagen Eres autogobernante Tienes autonomía Tienes libre voluntad Libre agencia Haz lo que te dé la gana ¿Vale? Lo descubriremos Así que en esta primera parte Aquí a la izquierda del todo Tenemos a Dios Bueno Representación de Dios Obviamente Y de Dios Somos muchos Ahí está la columna de caras Y la flecha Entre Dios y las caras Representa nuestra relación Nuestra semejanza Nuestra identidad Nuestra imagen Luego decimos Al infierno con Dios Y nos quedamos sin Dios Sin Dios Sin ley Y todo va a ser caos Así que ¿Qué hacemos? Creamos nuestro propio Dios Entonces De entre todas las caras De los muchos Creamos nuestra propia unidad De la que salimos nosotros Esto De entre muchos Somos uno Se llama Entrar en esclavitud Estábamos separados Cada uno Con nuestras propiedades Ahora Nos unimos Y así formamos El país El ídolo Nuestra nueva familia Va a ser Nuestro nuevo padre Y nosotros Seremos sus hijos Por supuesto Es todo ficción No es verdad Así que este es el ídolo Del que habla Dios Y de muchos Y de muchos Somos uno Y los hijos A la derecha del todo Vemos que tenemos Algunos americanos Otros canadienses Representan a cualquier Hijo de un país Así que ¿Cómo se forma El falso Dios El ídolo El país El nuevo padre Pues la gente De la izquierda Los hijos de Dios Han dado la espalda A Dios Lo rechazan Y el ídolo Nace de la gente España Nace de la gente Canadá Nace de la gente Son la gente Las que forman Los países Por eso Decimos Feliz cumpleaños Canadá Y feliz cumpleaños América El 1 de julio Y el 4 de julio Por eso Cantamos canciones A nuestro Dios Los himnos Así que nosotros Lo parimos Antes Del día De su constitución No existía Procede De nosotros La gente El segundo Mandamiento Prohíbe la creación De una constitución No estamos Permitidos Hacer esto Nosotros Lo damos a luz Lo hacemos En nuestra semejanza Por supuesto Porque nos representa A nosotros Es nuestra imagen La imagen De la gente Y una distinta Identidad Luego Nosotros Asumimos Tomamos Parte De esta nueva Creación Nuestra Y ahora Tienes una nueva Identidad De España Soy español Así que no importa Cual sea tu nombre Dices Juan Ramos De 123 Primera calle Valladolid España Bueno Pues si España Reconociese A Dios Sería Valladolid España Reinado De Dios Pero créeme Dios no Reconoce A España Y España No reconoce A Dios No pueden Reconocerse El uno Al otro En la columna De la derecha Por supuesto Es la imagen Tallada O grabada Que tomamos La imagen Tallada Es la única Evidencia De esta Identidad Porque no Es real Porque es Imaginación Este diagrama Lo llamo El movimiento Serpiente Porque todo Comienza Con la voluntad De Satanás El movimiento Serpiente Antes del movimiento Serpiente Lo tenías Todo Dios dice Mira He creado Todo esto Para ti Puedes comer Gratis De todo árbol Pero mira Yo soy el jefe Aquí El árbol De la jurisdicción Yo te diré Lo que está Bien y mal Y por supuesto Estoy haciendo Esto por tu propio Bien No es porque Quiero ser jefe Es solo porque Soy más listo Que tú Tú no sabes Nada ¿Vale? Tiene sentido Entonces el movimiento Serpiente Porque Dios Dice una cosa Y Satanás Dice la otra ¿Y qué hacemos? Terminamos haciendo La voluntad De Satanás Por lo tanto En Satanás Vivimos Y nos movemos Y tenemos Nuestro ser Por lo tanto Dios Nos llama Eres de tu padre El demonio Eres un hijo De perdición La perdición Es la morada De Satanás Así que Teníamos la imagen Y la semejanza De Dios El hombre El hombre Es la semejanza De Dios Nos dio vida Nos dio Dominio Nos dio propiedad Nos dio su poder Su dignidad Su autoridad Nos dio su voluntad Solo teníamos Que aceptar Que Dios Es Dios Y que no hay otro Aceptar Que su conocimiento Y sabiduría Va más allá De cualquier cosa Que podamos llegar A saber Solo teníamos Que aceptar Que su voluntad Es por nuestro propio bien Aceptar Su conocimiento Del bien Y el mal Porque no Porque no tenemos Forma de saberlo Sin su conocimiento Y sabiduría ¿Y qué hacemos? Rechazamos todo Los ateos Rechazan su ser Y los religiosos Rechazan su poder A través De su ignorancia Y vanidad Me dan pena Los religiosos Porque muchos de ellos Honestamente Creen en Dios Creen en Dios Creen en Él Pero sabes Dios dice algo Y yo he pensado En esto muchas veces Dios dice Si tu corazón Está bien Entenderás Lo que te digo Si tu corazón Está mal Es malvado No lo entenderás Así que Yo no estoy diciendo esto Solo tenlo en mente Piensa en ello Es como si Dios Fuera un lector De los corazones Y todas las cosas Que hago Sobre religión Es porque Ellos son La otra mitad De este maestro De la confusión En este mundo secular Son socios En todo esto Están involucrados Ahora La gente Que está involucrada En las religiones No tiene Ni la menor idea Que esto está sucediendo Así que Solo porque Seas una persona Religiosa ¿Te piensas Que estoy atacándote A ti? No No eres Diferente al ateo Yo espero Que un ateo Saque más partido A esto Que un religioso Porque un religioso Verá esto Y dirá Quita, quita Por su vanidad Yo no voy a escuchar Estas cosas Porque somos testigos De Jehová O bautistas O lo que sea Y nosotros ya lo sabemos Todo Bien, bien Vale Continúa tu propio camino Así que En fin ¿Qué hacemos? Hemos rechazado Todo Los ateos Rechazan su ser Y los religiosos Su poder Y por su vanidad E ignorancia Y estos son términos Correctos Porque Dios sabe Cómo todo será Y sabe Que te estás engañando A ti mismo Sabe que Su constitución Es La ley Perfecta De la libertad Así que ¿Cuál es el resultado De todos vosotros Dioses? Sabiendo lo que es Legal e ilegal Nosotros sabemos Lo que está bien Y lo que está mal Pues tomamos poder Y perdemos poder Tomamos vida Y perdemos nuestra vida Tomamos propiedad Y perdemos nuestra propiedad Tomamos libertad Y perdemos nuestra libertad Tomamos una identidad Y perdemos nuestra identidad Tomamos un patrimonio Y perdemos nuestro patrimonio Tomamos una herencia Y perdemos nuestra herencia Todo está exactamente del revés, todo se convierte en contrafuego. ¿De verdad pensamos que podemos burlar a Dios? No es posible. Todo nuestro conocimiento y sabiduría es meramente tontería con Dios. Dios de hecho dice que se ríe de nosotros. Bueno, a ver, en este diagrama tenemos a Dios representado por el óvalo amarillo superior de la izquierda y nosotros estamos debajo, parecido al diagrama anterior. Nosotros nacemos de Dios, luego tenemos el país que nace de nosotros y después nuestra identidad ficticia, nuestra imagen tallada que nace del país, que es por supuesto la bestia, el reinado que Dios revela en las revelaciones. Entonces, las líneas entre los óvalos, que van de óvalo a óvalo, en el sentido de derecha hacia la izquierda, representan nace de, como acabamos de ver. Ahora, en el sentido opuesto, de izquierda a derecha, es el creador. Con lo que Dios es nuestro creador. Aquí estamos presentes. Nosotros, el creador del país y el país, el creador de nuestra identidad ficticia. Aquí nos representamos. Así que ahora el país se convierte en tu creador, porque tú piensas que naciste de, porque el hombre ha tomado un territorio y lo ha reclamado y dice, tú procedes de esta tierra, este territorio, nosotros somos los jefes y punto. Y al final, esta será la lucha. También ahora vamos de derecha a izquierda. Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. El país España es creado en la imagen y semejanza de nosotros. Y después, nuestra identidad ficticia es la imagen y semejanza de nuestro país, el hijo de España. Ahora, veamos representar. ¿Quién representa a quién? Esto va de derecha a izquierda de nuevo. Así que, el hijo de España representa a España, que representa a la gente, que representa a Dios. O al menos se supone que hemos de hacerlo. Ahora, veamos quién da vida a quién. De izquierda a derecha. Dios nos da vida a nosotros. Nosotros lo damos la espalda y se la damos y le damos vida al país. Y el país ahora nos da una vida civil, artificial, ¿vale? De nuevo, esto no es real. Es una identidad, una relación ficticia. Ahora, veamos perteneciente a, de derecha a izquierda. El hijo de España pertenece a España, con la, con lo que tu identidad como persona pertenece a España o cualquier país. Porque tenemos una cabeza de estado, un padre. El país pertenece, o quien lo creo, recuerdas, de entre muchos somos uno. Y por supuesto, la verdadera gente pertenece a Dios. Yo soy Dios y tú eres mi gente. Así que, de la mitad hacia la derecha, digamos, lo que hemos creado nosotros, hacia la derecha, lo que, eso todo es ilusión. La segunda parte no es real. Y si miras el primer diagrama que hice, y te puedes olvidar de Dios si quieres, como te dije, solo mira el escenario y verás que esa constitución es verdadera, real y natural. Y lo que hemos hecho nosotros son hacer creer todo mentira por una razón, por una muy buena razón. Así que la ilusión, la falsa identidad que asumimos, es tan normal y lleva sucediendo desde el comienzo que nadie puede verlo. Por cierto, se me olvidó mencionar, en el segundo punto de la serpiente, el hijo de Dios, aquí teníamos todo. ¿Sabías esto? Teníamos todo. Lo único que tenías que, lo único que no tenías era el conocimiento de lo que es maldad extrema y bondad extrema. No tenías ese conocimiento. Y todo por esto. Terminas dando todo al país y retomando como el hijo del país. Como no confías en Dios, tienes una nueva relación de confianza, un fideicomiso. Y es esta falsa identidad la razón por la que tienes todo el dolor, sufrimiento y miseria del mundo. Ya tenías todo. Así que la ilusión, la falsa identidad que asumimos, es tan normal y lleva sucediendo desde el comienzo que nadie puede verla. Eso es como un grupo de gente que quiere formar un club. Dale un nombre y conviértete en sus miembros. Pensarás que tiene eso de malo. Pues es casi bien y casi mal. Depende quién es el soberano, quién es el jefe. Si perteneces a un club, tiene reglas y deberes, eres un hijo del club, una persona. Los miembros son el dueño y crean las reglas. Así que, ¿está prohibida la creación de un club o una comunidad por el segundo mandamiento? Aquí es donde digo sí y no. Has de escuchar lo que dice el mandamiento. El segundo mandamiento es semejante al primero. Si está prohibido, si este uno, si os convertís en uno, es un Dios ante mí. Si transgreda la ley de Dios, si se convierte en común. Común es una palabra muy sucia con Dios. Dios dice, no llames a ningún hombre común o sucio. Y todos quieren el bien común, la ley común. No llames a ningún hombre común o sucio, dice Dios. Y ningún hombre es común o sucio. Así que este club o comunidad o grupo han de estar debajo de la soberanía de Dios. Así que esto significa que podéis reuniros y hacer todo tipo de cosas como comunidades y clubs y grupos y, por supuesto, hemos de asamblarnos todos juntos una vez a la semana para adorar a Dios y tres veces al año, se supone, de asamblar para los tres banquetes de Dios. Así que puedes formar un club o un grupo para cualquier propósito legítimo. Solo no puedes hacerlo para un propósito ilegítimo. Piensa en ello, como un grupo haciendo legítimos acuerdos juntos. Ahora, ¿puede la tierra y la propiedad ser común? No, no puede. Eso no se puede hacer. Cada uno es dueño de su propiedad. De lo contrario, habrías creado una imagen tallada de nuevo. Y eso va en contra de la ley. Así que tus caseríos, pueblos, aldeas, ciudades, comarcas, provincias, estados, países, naciones unidas, todo. Son todo crimen organizado. Adivina, ¿eh? Son todos crimen organizado. Todos imágenes talladas de ti. Harás ninguna imagen tallada. Una corporación es un ídolo. Sus miembros son imágenes talladas. Si demandas a provincias, a una ciudad, o comarca, o un país, estás demandando a ídolos. Estás demandando a las imágenes como uno. Somos todos de una comunidad, una familia, de un cuerpo, de una sangre, de el un Dios, el Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Así que ahora sabemos que no mantenemos los dos primeros mandamientos de Dios. ¿Qué puede ser más serio que esto en la vida? Porque hemos cambiado nuestra constitución y hemos cambiado nuestra identidad. Dios no es nuestro Dios y nosotros no somos su gente. Bastante triste, ¿no crees? El mundo entero hace esto. En el próximo programa te enseñaré el concepto completo de la persona, que es una verdadera aplicación práctica que necesitarás saber, que conduce a la marca de la bestia y al anticristo. Así que hablaremos de esto en el próximo programa. Y hasta entonces, mi nombre es Marcos.